Que Nathalie me dijo que el mes que viene ya vamos a hacer otro Dice, está por dar un infarto No, el mes que viene no, pero en primavera En primavera sí, lo que no me dijo de qué año, pero en primavera Bueno, prepárense Si pueden correrse un poquitito los que están de la calle por favor Porque vamos a arrancar enseguida con las macotas Muy bien Venimos a pasarla lindo Perdonen que yo insista con esto, pero es la realidad Venimos a pasarla lindo, a divertirnos, a entretenernos A que quede esto grabado Porque la verdad que este es un evento que no se ve tan enseguida en ningún lugar Y corriente es una vez más Está aceptando precedente la posibilidad de que las macotas corran Si los perritos quieren parar, quieren hacer sus necesidades No hay problema Si alguno dice, con el medio de los ladridos le está diciendo papá que viene a mi casa Hace el hola que termine la carreta Bueno, a ver, pero ladrá Yo quiero una pelotita, dice, pero ladrá por lo menos A ver, vamos a ver Estás con todo Aplausos por favor Aplausos, aplausos para Natalia A ver, ¿qué decías? Bueno, muy contenta, agradecí a toda la gente que está participando por este acto de ley Que realiza la fundación hoy Y bueno, creo que le pase el tiempo para que pronto podamos volver a realizar otra vez Natalia, ¿sabes qué? Hacé lo mismo, lo mismo que acabá de hacer Pero agradecele a los perros el idioma perrerismo Una, wow, wow Una, wow Más o menos, bueno Bueno, chicos, estamos listos Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau